¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi semana! Yo soy Pau y yo soy Ale. El día de hoy vamos a contar 22 cosas sobre nosotras. ¡Comencemos! ¡Comencemos! Mamá, a través de cámara, a través de cámara, vamos a hacer preguntas y las preguntas vamos a responder. Primera pregunta. Dana Paola. ¿Y tú, Bibi? Anitta, mi amiga. ¿Qué edad tienes, Pau? Seis. ¿Y tú, Ale? Cuatro. ¿Cómo te dicen de cariño, Pau? Coqui, Pau. ¿Y a ti? Bibi, Ale. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Pau? El 28 de septiembre. El 28 de septiembre. De 2017. De 2017. ¿Y la tuya, Bibi? El 17 de abril. El 17 de abril. De 2019. ¿De dónde son? A ver si saben. De Cuba. ¡Echa! O sea que son cubanas. Cubanas. Sí. ¿Cuál es tu color favorito, Alensa? El rosado con el morado, el amarillo y el azul. ¿Y ya? Y el violeta. A mí, a mí, el rojo, el rojo es el que más me gusta, el amarillo, el azul, el rosado y el morado. Bueno. ¿Cuál es la fruta favorita tuya, Pau? Manzana y uva. ¿Y la tuya, Bibi? Como pizza y tacos. No, pero eso es comida. La fruta favorita. Una fruta. Una fruta. Fruta de saludable. Yo creo que la manzana. La manzana. Y la uva también. Y la uva también. ¿Y la comida favorita? A ver, ahora sí, dime, Bibi. ¡Los tacos y las pizzas! ¿Y la tuya, Pau? El espagueti. ¿Y qué más? La carne de rey. La carne de rey. ¿Cuál es tu dices favorito, Bibi? A mí, los cakes, que están ricos. Y también, los pastelitos que son ricos y tienen merengas. Yo también. Y las donas se les olvidó. ¡Y las donas! ¡Ay! ¡O sea, yo quiero las donas! ¡Quiero donas! ¡Quiero donas! ¡Quiero donas! ¡Quiero donas! ¡Quiero donas! ¡Quiero donas! Bueno, a ver. La siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sabor favorito, Bibi? La vainilla, la fresa o el chocolate. La vainilla, la fresa y el chocolate. ¿Te gustan los tres? ¿Y a ti, Bibi, Koki? ¿Y a ti, Bibi, Koki? ¿Y a ti, Bibi, Koki? El chocolate. Y... 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 And... Y... 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 Los cocodrilos sí. ¿Y a los tiburones tampoco? A los tiburones chiquichicos no. Ay, pero vas muy valiente entonces. No, no me dan a mí nada. Lo que me dan a mí es a la serpiente grande. A la serpiente chiquita, no. A la serpiente chiquita. ¿Y a las cucarachas? Una cucaracha más grande va a dar a mí. Mira, a mí no me da miedo a mí las cucarachas. Mira, cuando mi hermana tiene miedo de ir al baño y yo voy solita. Bueno, cuéntenme, ¿cuál es su animal favorito? ¿Cuál es el tuyo, Paola? El gato. Y a mí los perros. Los perros. Y los gatos. ¿Qué prefieres tú vivir, piscina o playa? Más playa o piscina. Las dos. Vamos a disfrutar el tiempo en la playa. Pero más bonita es la playa, pero me gusta más la piscina. ¿Y tú, Paola? La playa, porque es muy buena. Y tú, Paola, ¿qué prefieres, el frío o el calor? Bueno, el calor. ¿Y tú, Bibi? El calor, que es más rico. Hace tiempo. A ver. ¿Qué superpoder les gustaría tener? Cuéntame tú, Paola. Puedes de hielo. ¿Y tú, Bibi? Puedes de volar en el cielo. ¡Guau! Yo también conseguiré tiempo rico. Cuéntame, Pau. ¿Cuál es tu villano de cuentos favorito? Úrsula. Úrsula. ¿Y el tuyo, Bibi? Yo quiero comprarme un muñequito como le compró mi papá a mi primo. Un muñequito. De úrsula. Es un hongo. Un hongo, pero yo quiero comprarme un muñequito como le compró mi papá a mi primo. Yo quiero comprarme un muñequito como le compró mi papá a mi primo. Porque, porque tiene mi... Cuéntame, Bibi. ¿Cuál es tu villano de cuentos favoritos? Ariel. No, pero Ariel es la princesa. Ariel no es el villano. No. El villano es el malo de la película. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿De qué película te gusta el malo? ¿El hi de Merlina? ¡Qué miedo! Ese te da miedo. Ese no te gusta. ¿Y Úrsula, no te gusta? No sé qué me gusta. Ah, Úrsula, entonces. Y cuéntame, Bibi. ¿Cuál es tu princesa favorita? Ariel junto a Aurora y a mi... Espérate, espérate. ¿Te gustan muchas? Muchas, todas, todas. ¿Cuál? A ver, cuéntame. Dime tres las que más te gusten. Bueno, yo quiero a todas. Todas te gustan. ¿Y tú? A mí... Elsa, Diana... ¡Ay! ¡Puede la cara! Aurora... Felicienta... Y... Y Peach, la princesa de Mario. ¡Uy! Te encanta, ¿eh? ¿Y Daisy? A Daisy me encanta. Porque tiene el pelo cortico y me suelta. Ahora cuéntame, Pau. ¿Te gusta el día o la noche? Me gusta el día porque cada vez que me levanto, voy a la escuela, es un lindo día. Claro, ¿y a ti, Bibi? Ay, mami, me encanta la noche porque vamos a dormir cuando vea Chiripica. ¡Oh! Cuéntame, Ale, tu peluche favorito. Enséñalos en cámara, que aquí los tienes. Fiu-fiu. Fiu-fiu primero. Fiu-fiu primero, claro que sí. El más favorito de todos. ¿Cuán más? Sky. Sky. ¿Y cuán más? Y Titi. Y Titi. ¡Echa! Y tú, Pau, ¿cuáles son los tuyos favoritos? Sí. Déjame... Y vamos a hacer una pausa porque se quedaron dos fuera de cámara. ¿Cuán más, Pau? Eh... Dinos el nombre. Dámata y Coral. No, no. De estos. De la... Los nombres de estos. Mi Ali. Uy, tú, Ali, que la amas. Y... Mi... Mi Ali la compré... Me la regalaron hace años. Desde que estabas chiquitica. Sí. ¿Y tu jirafa? Y yo no quería que nadie la tocara. ¿Y tu jirafa cómo se llama? Y tu mamá la... ¡Fifi! ¡Echa! ¡Ay! También me la compraron. Y esta que me la compraron... ¡Pati! Era un... Cuando empezaba el ciclo. Oh, sí. Bueno, ahora les voy a hacer la última pregunta. Cuéntame, Ale. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? A mí me encanta la veterinaria. Porque amo mis perritas. Guau, guau. ¿Y qué más? ¿Solo veterinaria? Cuéntanos ahora, Pau. ¿Qué tú quieres ser de grande? Cocinera, maestra y... Todo... Todo lo que quieras ser de grande, quiero ser. ¿Y tú, Vivi? ¿Quieres ser algo más grande? Trabajar en banco. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Petirinaria... Una doctora para cuidar los animales y curarlo. Amor a los animales. Bueno, ahora ya vamos a despedir el video. Díganle chao, chicos. Chao, chicos. Recuerden... Recuerden... Dale like. Y suscribirse al canal. Dale... 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 El botoncito de abajo. Adiós. Adiós. Altyazoo. Chuyre. CC por Antarctica Films Argentina